Tendrá que pagar los daños que provocó por el choque en el cual impactó, cuando conducía en estado de ebriedad, un vehículo oficial contra las obras que se realizan en la estación de transferencia Maravillas del CIT. Cerca de las 5 de la mañana de Antier, el ahora extitular de Comunicación Social, estrelló un vehículo propiedad del municipio contra parte de las obras que fueron parte de la estación de transferencia del sistema integrado de transporte en el cruce de los Bolívares Morelos y Las Torres. Después de ello y al hacerse público el tema, presentó su renuncia. Al respecto del alcalde interino, Octavio Villazana comentó que el exfuncionario deberá resarcir los daños que provocó el accidente, aunque dijo que afortunadamente no hubo daños personales. También negó el alcalde que el exdirector hubiese recibido trato preferencial por parte de los agentes que atendieron el percance. El finiquito de Manuel Mora asciende aproximadamente 100 mil pesos, aunque la Dirección de Desarrollo Institucional del municipio está a la espera de que se evalúen los costos de las afectaciones provocadas por el exfuncionario para revisar qué procede, es decir, a lo mejor de ahí sale el pago de los daños. Esto dijo sobre el tema, sobre este incidente, Octavio Villazana. Hasta donde yo tengo entendido no, hasta donde yo tengo entendido no hubo ningún privilegio especial, habría que investigar. ¿Era, era? ¿Era indicación del director o salud sanó? Hasta donde yo tengo entendido no. ¿Por qué no se le puso? No conozco, no conozco la situación, no tengo información en ese respecto, pero bueno, ya ahí está el hecho.